En toda negociación, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está el problema, cómo podemos resolver el problema. Mucha gente cree que persuadir es empujar, influenciar es empujar, es decirle, repetir tantas veces hasta que la persona lo crea, y no es así. Negociar es resolver problemas. Un problema de que yo necesito tal cosa y a vos te hace falta tal otra. Entonces, juntos generamos una mejor solución. Pero, ¿dónde está el problema de este problema? En el poder de toma de decision. ¿Cómo tomamos la decisión? La toma de decisión es algo fundamental. Por eso, quería mostrarles en esta vista, Harvard Business Review, un artículo fantástico, Drive Innovation with Better Decision. ¿Cómo manejamos la innovación? ¿Cuáles son esos puntos que la gente no se da cuenta y cometen una y otra vez esos errores? ¿Y esos errores qué nos dan? Nos dan la posibilidad de no tener mejores resultados. Nos dan la posibilidad de que estamos, creemos que hacemos las cosas bien, pero la toma de decisión, el proceso de la toma de decisión no está bien hecha. En la negociación estamos tomando decisiones a cada momento. Por eso quiero que prestes atención. Muchas veces nos parece imposible, pero cuando lo veas vas a ver lo fácil que es. Primero, cuando estamos en una decisión, ustedes vieron cuando hay un experto. ¿Qué nos pasa cuando hay un experto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Escuchamos y le prestamos atención, pero yo tuve una historia, ¿cierto? Había un experto en marketing, que sabía muchísimo, no voy a negarlo, pero una cosa es lo que él sabía de marketing, otra cosa era lo que nuestro gerente de ventas, nuestra gente de marketing estaba haciendo, y cómo ellos se comunicaban y cómo ellos llegaban a distintas partes de distintos lugares. Superficialmente el experto sabía mucho, pero en la práctica, en la batalla, cómo llegar ahí, era impresionante ver cómo nuestra gente sabía más, cómo lograr resultados. Es importante lo que dice el experto, pero más importante que estemos seguros que el experto reconoce lo que nos está pasando. La segunda trampa que muchas veces sucede, y yo te pregunto a vos, ¿no te pasa que muchas veces agarras y decís, bueno, bueno, sí, dale, sí, dale, 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 está bien, lo hagamos así, veamos. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que agarramos y decimos, bueno, sí, lo hagamos así, ¿por qué hacemos eso? Decimos que sí, nos comprometemos a que eso vaya por un gran error, porque queremos evitar la confrontación, evitar problemas, ir con la gente, sigamos, si él y él piensa por algo, pensar, en vez de cuestionar, en vez de hacer mejores preguntas, en vez de estudiar cuáles son. En mi libro te pongo más de 110 preguntas. ¿Cómo preguntar de forma tal de que la pregunta haga el trabajo? No vos. Acuérdense de eso. La pregunta tiene que hacer el trabajo. Si yo tengo que hacer la pregunta, contestarla y sacar la conclusión, no te estoy influenciando, no te estoy persuadiendo, no te estoy ayudando a que trabajemos juntos. Los buenos negociadores, los expertos son los que saben que la pregunta es la que tienen que trabajar. No vos. El trabajo está en buscar cuáles son las mejores preguntas. Acuérdense, hay todo un capítulo que hablo y que trabajo de todas las preguntas. El capítulo 15. Acuérdense, parece mucho, pero te das cuenta cuáles son las pequeñas trampas. Y la tercera, que es la que más me gusta. No tomemos decisiones prematuras. Tenemos que tratar de entender y seguir. Y muchas veces esa urgencia, tenemos que tener cuidado de qué es lo que es. Busquemos las ideas que son necesarias que nos van a hacer entender todo el proceso. Y muchas veces lo que hacemos es prematuramente empujamos al otro o nos empujamos nosotros a tomar decisiones. Y decime algo. Hay mucha gente que cree que por el hecho de que yo tomo una decisión rápido, soy más inteligente. Y eso está bien. Está bien realmente de que porque tomo una decisión o decir, ajá, mira vos, che, no lo había visto. Coméntame más sobre eso. Ayúdame a entenderlo más. Eso puede generar esa conexión entre ambos y nos puede ayudar a entendernos. Pero no cometan el error de que por el hecho de que quiero lucir bien, por el hecho de que creo que voy a lucir mejor si me comprometo rápido. Déjame que te muestre cuáles son estos puntos, los puntos claves que vas a entender, que vas a ver en toda persuasión para obtener mejores resultados en toda tu negociación. Te muestro esto. ¿Por qué? Porque acá tenés comprender, planear y cerrar. ¿Qué es lo que son? Todas las personas naturalmente, tercas, obviamente, lo primero que hacen es resisten a esa influencia. Pero si yo utilizo la empatía para comprenderlo mejor, para estudiarlo, para saber mejor de ellos, esta persona va a bajar las defensas. Debemos comenzar con el intento de reducir la resistencia, de alimentar, ¿no es cierto?, que la tendencia defensiva baje, no suba. Si yo empiezo a tratar de cambiarte la mente, a discutir directamente lo que estoy generando, es problema, es que la otra parte no se siente cómoda. Estamos utilizando empatía, estamos utilizando historia para que comprendas, para que veas, ¿no es cierto?, cómo viene desde otro punto de vista y lo que estamos logrando. Te vas a dar cuenta que a medida que vos alteras esos, el estado de ánimo y la actitud de ellos, ¿cierto?, vas a trabajar mejor con qué, con las emociones, vas a comprender, vas a estar influenciando en forma eficaz ese estado de ánimo y esa actitud. Vamos a utilizar estos tres pasos, estas tres etapas de la negociación. Toda negociación tiene tres etapas. La preparación nos sirve para muchas negociaciones, ¿no? Y a medida que estoy haciendo y estoy negociando, me preparo más porque estoy aprendiendo más sobre eso. Entonces, en la mesa, ¿qué es lo que pasa? Comprendo, planeo y cierro. Pero no voy a comprender qué es lo que hace la gente. La gente normal va a, no va a comprender lo que van a hacer. Van a cambiarle las ideas, van a cambiarle la naturaleza, van a cambiarle, van a discutir directamente. Van, en vez de alterar el estado de ánimo y actitud, lo agitan, lo ponen nervioso, trabajan de forma tal que esto no es comprender al otro. Es que, que te comprendan a vos y eso es el peor error. Utiliza empatía, la empática historia persuasiva, te va a dar ese poder de entender, ese poder de descubrir al otro. Entonces, sigamos pensando en eso. Eso es lo que más nos va a ayudar. Tengo que lograr esa diferenciación. Y esa diferenciación la voy a lograr como, aprenderás como líder. Como líder, ¿qué es lo primero que haces? Entender a tus, a la gente que te sigue. Tienes que buscar, tienes que buscar mejores medios, tienes que buscar mejores direcciones, tienes que ser consistente, establecer un tono de voz correcto, a través de actitudes, a través de formas. Todos esos pequeños están acá en Nunca temas negociar. En mi libro, Nunca temas negociar. Te va a llevar muchísimo a entender, a comprender, a ver cómo estamos trabajando y cuáles son las mejores formas de trabajar y obtener mejores resultados. No quiero que te olvides, es que cuando alguien te ataca, vos no podés evitar que alguien te ataque, pero lo que vos sí podés hacer es no enfrentarte, no atacarlo, no malgastar tu energía. Y muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, creemos que si alguien me ataca, yo tengo que atacar. No desgastes energía. No vale la pena liberar una guerra, ¿no es cierto? Donde la mayoría de los oponentes no van a ser alguien que yo quiera convencer. Y fundamentalmente, durante la negociación, hay momentos en que puede generarse eso. Vos mantenete al margen de eso. Mantenete. Las tres preguntas que yo te digo, vale la pena la recompensa. Estamos poniéndonos así esto. En una negociación, voy a invertir recursos. Vale la pena esta negociación. Vale la pena comprender, planear y cerrar. Vale la pena. ¿No? Entonces, vale la pena esta discusión, esta guerra, esta tensión que estoy generando. Muchas veces, en muchas negociaciones está. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Porque hay una resistencia del otro. Y si yo empujo, empujo, vale la pena empujar. No. Vale la pena que si yo trato de bajar la resistencia y no las baja. ¿Es cierto? No puedo, la tendencia defensiva no la puedo bajar. No puedo alterar el estado de ánimo. Vale la pena seguir en esta discusión. Son preguntas fundamentales para lograr un buen acuerdo. Y, ¿no es cierto? La tercera es, ¿lucha contra este oponente hará algo de mí? ¿No es cierto? ¿Qué hará de mí? ¿Qué me va a pasar en esta lucha? Porque muchas veces nos enfrentamos sin darnos cuenta de que yo me estoy enfrentando con este cliente. Y este cliente va a hablar con mi supervisor y mi supervisor me va a ridiculizar con todo el mundo. Estoy enfrentándome. Y por ahí no nos doy cuenta. A lo mejor es algo como que tiene resistencia, tiene esto. Hay que superar esos momentos. Esos momentos de ira. Esos momentos de desperdicio de energía. Mucha gente confunde de que la persuasión es únicamente al principio. Y no se dan cuenta que la gente que persuade no utiliza únicamente persuasión al principio. Utiliza los mejores negociadores. Lo utilizan a lo largo de todo el tiempo. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados. Si antes de principios para lograr mejores resultados, buscálo. Buscálo ya en Amazon. Porque estamos en todas partes del mundo. De acá a Estados Unidos. Vamos ya mismo a ver este video de la interacción entre los 6 elementos de Cialdini con los 7 elementos de la empática historia de persuasión. Perdón. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo. Clique acá.